¡Hola, Rexito! Aquí te traigo el cuento de la gallina Cocorina, escrita por Mar Pavón. Mira, ¿qué te parece? ¿A quién te parece esta gallinita? Con sus pollitos. La gallina con sus pollitos. Vamos a ver qué dice el cuento. Aquí otra vez. Dice, La gallina Cocorina puso huevos del revés y salieron los pollitos dando tumbos y traspiés. Uno dijo, veo estrellas. Otro se enfadó un montón. Me he caído del huevito y me he dado un coscorrón. Otro más, el más chiquito, giraba sin ton ni son. ¡Ay, pobrecito! Este está viendo estrellas. Y el pobrecito este estaba girando. Era este que estaba... Bueno, este... Creo que fue este el que estaba girando. El pobre se da un coscorrón. Este da viendo estrellas. ¡Ah, no! Este es el que tiene el coscorrón. ¿Ves ahí? Tiene un chichón. En Puerto Rico le decimos un chichón. Este está viendo estrellas. El pobre. Y este disque que giraba, pero no veo si está girando. Vamos a ver qué más dice el cuento. La gallina cocorrina les pidió a todos perdón. Disculpad. Tanta torpeza, hijitos del corazón. Con un abrazo del ala, os consuelo mi plumón. La gallinita les pidió perdón y los arropó con sus alas. ¿Los ves debajo de las alas de la gallinita? En esto empezó a correr un rumor por el corral. La gallina cocorrina trata a sus hijos fatal. Ay, la pobre, la gallina cocorrina. Todo el mundo estaba hablando de la gallina cocorrina, que no trataba bien a sus hijitos. La pobre, la pobre. La gallina cocorrina cacareó un cancionero. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues cayó un aguacero. Oh, my goodness. La gallina estaba cantando y empezó a llover. ¿La ves cantando? Los pollitos pobrecillos suplicaban con razón. ¡Mami, mami, cierra el pico! ¡Que nos moja el chaparrón! La gallina cocorrina les pidió a todos perdón. Disculpad mi mala suerte, hijitos del corazón. Con un abrazo del ala, os consuela mi plumón. Otra vez la gallinita les pidió perdón y les tiende la alita para que se acurruquen debajo de su alita. Vamos a ver si lo vemos aquí. Ah, no, aquí no se ve. Aquel rumor, mientras tanto, se extendió a la capital. La gallina cocorrina trata a sus hijos fatal. ¡Ay, la pobre! Todo el mundo está hablando de la gallina cocorrina, Ale, Arexan. ¿Las ves todas las chismosas? ¿Ves las chismosas aquí hablando de todo el mundo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se pasan los rumores, Arexito! Cocorrina con sus hijos al escondite jugaba, pero se olvidó del juego y se lució la muy pava. ¿Ves? Estaban jugando al escondite, pero de buenas a primeras parece que está jugando con unas pelotas la gallina cocorrina. ¿La ves? Los pollitos estuvieron escondidos tanto rato que terminaron durmiendo siesta de campeonato. Menos mal que la gallina al final hizo memoria, oh, oh, y concluyó felizmente esta preocupante historia. Oh, oh, se olvidó la gallina cocorrina que tenía los pollitos ahí escondidito. Y los pobres pollitos durmieron largo hasta que se acordó la gallina. ¡Oh, Dios mío! Los pollitos ya despiertos y casi al borde del llanto regañaron a su madre. ¡No debiste tardar tanto, mamá! Los pobres, mira a los pollitos. Los pollitos estaban preocupados. ¿Los ves que iban a llorar? Porque la gallina cocorrina se tardó mucho en irlos a buscar. La gallina cocorrina les pidió a todos perdón. Disculpad por el despiste, hijitos del corazón. Con un abrazo del ala, os consuela mi plumón. Otra vez la gallina cocorrina les pidió perdón a los pollitos. La pobre. Vamos a ver qué más dice la historia. Mientras tanto, nuestro rumor iba de gira internacional. La gallina cocorrina trata a sus hijos fatal. Mira, todo el mundo, por todo el mundo, ya no era la ciudad, ahora era por todo el mundo que giraba este chisme. Pero la gallina cocorrina quería a sus pollitos. Torpe, gafe y despistada, cocorrina se sintió tal desastre de gallina que tomó una decisión. ¡Hijos míos, cuánto lo siento, pero os doy en adopción! ¡Oh, no! Pues hasta el pájaro bobo os criaría mejor que yo. ¡Oh, no! La pobre gallinita cocorrina. Estaba llorando porque se sentía que no era buena mamá y los iba a dar en adopción a los pollitos para que otra madre los cuidara, los criara. ¡Oh, no! La pobre gallinita cocorrina. Los pollitos angustiados y a puntito de llorar, protestaron en el acto. ¡No, no y no! ¡De eso ni hablar! ¡Te queremos como eres! Todita calamidad. Pero la única que sabe consolarnos de verdad con un abrazo de Lala y su plumón sin igual. ¡Mami, no nos abandones! ¡Sigues siendo tú, tal cual! ¡Que nosotros te queremos para bien y para mal! ¡Ay, qué bien! Los pollitos quieren a su mami. Los pollitos no querían eso de la adopción, ni hablar. ¿Ves? Los pollitos quieren a la mamá, a la gallina cocorrina. La gallina emocionada se quedó sin cacareo, pero en cambio sus besitos armaron un buen jaleo. ¡Mira todos los besitos que le dio a los pollitos! ¡Ay, mira qué bien! ¡Mira todos los besitos! ¡Todos los besitos! El rumor llegó, entretanto, al espacio sideral. ¿Te puedes creer que llegó hasta fuera de la tierra? ¡Oh, mira! La gallina cocorrina trata a sus hijos fatal. ¡Te puedes creer! Por eso es que no se debe de chismear, Arexito. No se puede hablar así, no se debe hablar así de las personas. Más la luna y las estrellas hicieron oídos sordos. ¡La, la, 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 la! Pues no en vano el rumor era, ¡un embuste de los gordos! Por embustero acabó, no sabéis cuánto me alegro, desintegrado sin más en un agujero negro. Pues mira qué bien, la luna y las estrellas ni caso le hicieron al chisme. Porque no era verdad, era un chisme. ¡The end!